En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En las semanas continuamos nuestra meditación sobre el tiempo de Adviento. Me baso en el librito Meditaciones, Adviento, Navidad y Fanía por Santo Tomás de Aquino. La encarnación del Señor es un remedio muy conveniente para saludos a los hombres. Esto lo sacamos de su libro de Humanitate Christi, de la humanidad de Cristo. Este misterio fue muy conveniente ordenado para la salvación del hombre, porque aun cuando Dios podía hacerlo de otro modo, ninguno fue tan adecuado, pues convenía al mismo Redentor, aquel a quien debía ofrecerse la reparación y la redención del género humano. Entonces Dios exige reparación para el pecado y nadie puede reparar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios que es infinito. Por eso dice Santo Tomás, la encarnación del Señor es un remedio muy conveniente para nuestra salvación. Este misterio fue muy convenientemente ordenado para la salvación de los hombres. Porque aun cuando Dios podía hacerlo de otro modo, ninguno fue tan adecuado como convenía al mismo Redentor, aquel a quien debía ofrecerse la reparación y a la reparación misma. Al reparador a quien era oportuno mostrar su sabiduría, poder y bondad. ¿Qué cosa más poderosa que unir extremos o metas distantes? Entre Dios y la criatura hay una distancia infinita. Grande fue el poder para unir elementos dispares, mayor para unirlos en el Espíritu creado, máximo por su unión al Espíritu creado, donde la disparidad es extrema. ¿Qué cosa más sabia para el colmo de perfección que todo el universo que se verificase la unión del primero y del último? Esto es, del verbo de Dios que es el principio de las cosas y de la naturaleza humana que en las obras de los seis días fue la última de las criaturas. Entonces entre Dios, Creador y la criatura hay una distancia infinita. Y sin embargo, Dios va a unirse a la naturaleza humana en la persona del verbo, hacerse hombre para salvar a los hombres. Jesucristo, ustedes saben hermanos, es Dios hecho hombre. Dios es Padre y Espíritu Santo. Para dar un ejemplo, el Sol es uno, sin embargo el Sol es fuego, calor, luz al mismo tiempo. El Sol nunca existió sin ser calor, luz, fuego al mismo tiempo. Dios nunca existió sin ser Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios piensa, lo llamamos Padre, su pensamiento, lo llamamos pensamiento, palabra, sabiduría, inteligencia, lo llamamos Hijo. En el mismo ser divino, Dios piensa, es su pensamiento interno a Él, lo llamamos Hijo. En principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo, se hizo por Él, sin Él nada se hizo de lo que existe. Y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, hábito entre nosotros, dice el Santo Evangelio. Entonces el verbo de Dios, Padre, Hijo, se ama en el amor infinito, es el amor infinito del Padre, del Hijo, y llamamos Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. No son tres dioses, un solo Dios en tres personas. Entonces aquí Santo Tomás dice, Y bien el verbo de Dios, que es el principio de todas las cosas, y de naturaleza humana, que en las obras de los seis días fue la última de la criatura, y bien van a unirse en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Como hombre, nació de la Virgen María, fue concibido por obra, gracia, milagrosa, por el Espíritu Santo, nació, comió, caminó, dormió, sufrió, murió en la cruz. Esto es la naturaleza humana. Pero como su persona divina, resucitó al tercer día. Cuando Cristo hace los milagros, con la palabra calma el mar furioso, con la palabra, Lázaro sal de la tumba, y Lázaro sale, cuando dice al demonio, cállate, sal de este hombre. Cuando toca el leproso lo sana, esto es la divinidad que actúa mediante la humanidad. Sigue diciendo Santo Tomás, Que cosa más llena de bondad, que haber querido el Creador de todos los seres comunicarse a las cosas creadas. Esa venididad fue grande al unirse con todas las cosas por unión de presencia. Mayor al comunicarse a los buenos por medio de la gracia. Máxima al unirse a Cristo, hombre, y por consciente a los géneros de cada uno en la unidad de persona. Entonces Dios, como Creador, está presente por su acto Creador en todas las cosas, presente también por su conocimiento, por su poder, pero va a tener una máxima unión al unir la divinidad con la humanidad en la persona de Cristo. Entonces Jesucristo no es un simple hombre, es y Dios hecho hombre. San Pablo dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Imagen visible del Dios invisible. Entonces sigue Santo Tomás diciendo, La encarnación del Señor es un remedio muy conveniente. Fue también este modo muy conveniente al mismo que debía recibir la reparación. Pues el hombre por el pecado vino a caer en la debilidad, en la ignorancia y en la malicia. Por todo lo cual se hizo incapaz de imitar la virtud divina, conocer su verdad, amar su bondad. Por lo tanto Dios al hacerse hombre, se entregó al hombre para que le imitase, le conociese y le amase. Santo Tomás, doctor de la iglesia, el más grande de los filósofos, de los católicos, doctor común de la iglesia, tiene el arte en pocas palabras de decir muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces dice, la encarnación del Señor fue remedio muy conveniente al mismo que debía recibir la reparación, es al hombre. Pues el hombre por el pecado vino a caer en la debilidad, el hombre es débil en su voluntad, en la ignorancia, en la malicia. Aquí tenemos tres llagas del pecado original que cita el santo Tomás. Ignorancia en la mente, malicia en la voluntad y debilidad también en la voluntad. Por todo lo cual el hombre se hizo incapaz de imitar la virtud divina, conocer su verdad, amar su bondad. Y por lo tanto Dios al hacerse hombre, se entregó al hombre para que le imitase, le conociese, lo amase. Entonces Dios, nuestro Señor no solamente va a dar su vida en la cruz para salvarnos, sino se muestra también como nuestro maestro para amarlo, conocerlo e imitarlo. Fue también muy conveniente a nuestra reparación que el Señor en forma de suervo procurase la salvación del esclavo y que se encarnase el Hijo. Entonces el Hijo va a hacerse hombre para rescatar al esclavo, para rescatar la criatura pecadora. Esta conveniencia es evidente, ya se consideran las cosas propias del Hijo y a las que se le apropian. Si se atiende a las cosas propias del Hijo es evidente, porque es el verbo, la imagen y el Hijo de Dios. Ahora bien, el hombre perdió por pecado tres cosas, a saber, el conocimiento de la sabiduría, la semejanza de la gracia y la herencia de la gloria. Por eso fue enviado el verbo, imagen, Hijo, para salvar al hombre. Entonces el hombre al pecar, el hombre al pecar, por el pecado pierde tres cosas. El conocimiento de la verdad y la sabiduría. De ahí tantas locuras humanas, tantas filosofías, tantas locuras, tantas opiniones, tantas divisiones. La sabiduría se fue, Cristo no nos atrae y la rechazan hoy. Quieren hacer mejor que Cristo, que lo cura. También el hombre pierde por pecado la semejanza de la gracia, pierde la afiliación divina y la herencia de la gloria. Entonces, todo pecado mortal, todo pecado mortal, es un suicidio espiritual, es una catástrofe sin nombre. Todo pecado mortal es renunciar a la herencia de la gloria eterna, al derecho, al derecho de ir al cielo. Se bautiza para dar la gloria, la santidad, la gracia. Se pierde la gracia por pecado mortal. ¿Y cómo recuperarla si uno pecó? Bien, con la confesión, perdón, los pecados. Por eso, los que pretenden confesarse directamente con Dios, bien, contradicen el Evangelio. No pueden decirse evangélicos. No pueden decir que siguen la Biblia. No, no, no. Usted sigue comentarios de falsos profetas que utilizan la Biblia para engañarte mejor y amar a tu conciencia con sus errores. Esto es diabólico. Por eso crees, hermanos, nunca ir a templos no católicos, nunca, aunque sean amigos, familiares, etc. No, 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 no. La Biblia falsificada deja de ser palabra de Dios. La Biblia falsificada es veneno. Es veneno que mata la fe verdadera. La Biblia falsificada aleja de Dios, de un cierto modo. ¿Por qué? Porque el pecador católico, aunque pecador, pierde la gracia, pierde la santidad, pero no pierde la fe, la esperanza. Y precisamente, porque tiene fe y esperanza, va a obedecer a Cristo nuestro Señor y hacer lo que Cristo dijo para recuperar la gracia y la santidad del Espíritu Santo y salvarse mediante el sacramento del perdón de los pecados. Recibe al Espíritu Santo. A quienes perdón de los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos, dijo el Señor. Eso no es un juego. Es algo serio. Los que quieren confesar directamente de contigo o sea, ser de las suyas, están perdidos, engañados por una Biblia falsificada. Por eso yo digo, afirmo, que no hay mayor pecado que el pecado de fundar una falsa iglesia. Estos son falsos profetas. En el capítulo 7 de San Mateo, versículo 15, siguiente, ¿qué dice Cristo? Cuídense de los falsos profetas, cuídense, cuídense. Muchos dirán en el día de la juicio, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos milagritos. Váyanse, obradores de iniquidad, nos conozco, dirá el Señor. Entonces el hombre que hace manos por el pecado pierde la sabiduría verdadera, pierde la gracia y pierde la herencia de la gloria, es decir, el derecho del cielo. Por eso fue enviado el verbo, imagen, hijo de Dios Padre, para salvar a sus criaturas. Fundó la iglesia una santa católica apostólica para continuar su obra. Por eso todos los que salen de la iglesia católica hacen un enorme pecado. Todos los que reciben en sus casas maestros de Biblia corrompidas de sectas, padecen un lavado de cerebro, van a perder la fe. Y todos los sacerdotes, obispos y católicos que dicen que no hay problema, somos hermanos, que no hay problema, que con tal que crean en Dios no hay problema. Y bien, están engañados, están totalmente equivocados. San Pablo, hablando de los predicadores no autorizados, dice, 2 Corintios capítulo 11, 13, 14, ¿qué dice? Y bien, dice que esos tales son falsos apóstoles, falsos enviados. Cristo nunca mandó ningún sectario que va de puerta en puerta, ¿no? Esos son falsos apóstoles. Obreros engañados, engañosos, trabajan, pero engañando, lo saben ellos, no importa, están equivocados. Hay unos perversos y otros no saben, pero no cambian la situación. Una madre de familia puede cocinar una comida muy sabrosa, con mucho amor, y matar a sus hijos porque la comida era tóxica y ya no sabía. Es lo que pasa con esos pastores, gente educada en las sectas. Mil veces escuchan calumnias, mentiras, con la Biblia falsificada y piensan que eso es la fe católica. No, no, no. Entonces, el Cristo, San Pablo dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Que los hermanos incito en esto porque es la actualidad, estamos en peligro. Ejércitos, ejércitos de gente pobre engañada, van de puerta en puerta a tratar de engañar a la gente con la Biblia falsificada. Por eso insisto en estos temas, no es por gusto, es por necesidad que los hago, ¿sí? Entonces, la salvación de Cristo llega a nosotros mediante la Iglesia. Si se consideran las que se la apropian, también fue muy conveniente porque en la obra de la creación resplandece principalmente el poder. En la obra de la restauración, la de la sabiduría y en la obra de la retribución, la de la bondad. Por bondad, Cristo es el hombre por nosotros. Amén.